Hola, buen día. Mi nombre es Angélica García y soy profesora investigadora en la Facultad de Antropología de la UAMX en Toluca, Estado de México, en País México. Mi área de investigación es la antropología de la alimentación y lo que el día de hoy voy a presentar en esta cápsula titulada Alimentos de origen mesoamericano que sanan en el centro del Estado de México es resultado parcial del proyecto de investigación que lleva el mismo nombre. Particularmente en la presentación mostraré la diversidad de plantas silvestres y cultivadas por los habitantes del centro del Estado de México, que son base de su cultura alimentaria y a la vez son usadas por sus propiedades para la prevención o cura de diversos padecimientos o enfermedades. Comenzamos. El centro del Estado de México conforma una parte del altiplano central en territorio mexicano, integrado por 12 municipios con población indígena Mazahua y Otomí. El municipio de Islahuaca se ubica en la porción noreste del Estado y límite con otros municipios del lugar. Tomamos como espacio geográfico de investigación la cabecera municipal de Islahuaca, que alberga población Mazahua. En Mesoamérica, los pobladores poseían amplios conocimientos de las propiedades alimenticias y curativas de las plantas cultivadas, lo que permitió tratar con certeza las enfermedades presentadas. Con la llegada de los conquistadores, la variedad de plantas con propiedades alimenticias y curativas se amplió. El uso de plantas para el tratamiento de enfermedades se encuentra presente hasta nuestros días, lo que ha desarrollado la medicina tradicional, que son saberes tradicionales en torno a la salud y enfermedad, que conlleva el conocimiento generacional transmitido de forma oral. En el Valle de Islahuaca, ese conocimiento se transmite de madres a hijas. Las plantas alimento que proporcionan beneficios médicos, incluyendo la prevención y o tratamiento, son llamadas científicamente con el término de nutracéuticos. Mejoran una o más funciones fisiológicas. Tienen una acción preventiva y o curativa que permiten aumentar la calidad de vida y dar estabilidad temporal. Una de las plantas domesticadas fue el maíz. A través de la nixtamalización se logra hacer accesible y digerible el grano al consumo. Se eliminan bacterias, evitando que lleguen al cuerpo humano a través del proceso alimentario. El consumo de maíz en grano o tortilla proporciona calcio, ayudando al sistema óseo. Su consumo en cenizas se usa para limpiar dientes y encías. Los cabellos del elote o bárbar del maíz se usan para tratar problemas renales, urinarios y para dolores de articulaciones. El huitlacoche es un hongo que crece sobre la mazorca de maíz. El frijol aparece por el exceso de humedad y es un alimento nutracéutico. Regula niveles de glucosa y colesterol en la sangre. Mejora problemas digestivos y fortalece el sistema inmunológico. El consumo es al vapor o en taco con tortilla de maíz. El frijol como alimento es un complemento básico del maíz. Contiene fibra, contribuye a prevenir enfermedades del corazón, bajando niveles del colesterol. Por su contenido de antioxidantes y fitoquímicos, ayuda a prevenir enfermedades crónicas. Por su bajo índice glucémico, contribuye a disminuir altos niveles de glucosa en la sangre. Es un alimento rico en proteínas, hierro y zinc. La calabaza es una especie cultivada que se aprovecha como alimento de manera integral. Su consumo en semillas beneficia al sistema nervioso y regula el ritmo del sueño. Favorece el desarrollo del sistema inmunológico. Reduce colesterol malo. Previene la hipertensión arterial por su alto contenido de fibra. Y ayuda a prevenir calambres porque es rica en potasio. La calabaza de castilla, alimento representativo del Día de Muertos en México, contiene beta-caroteno y ayuda a prevenir enfermedades del corazón. Los quelites son plantas silvestres comestibles y toleradas para el consumo humano. Crecen alrededor de la milpa. Existen diversas variedades. Su consumo aporta vitaminas, minerales y fibra. Mejora el crecimiento de cabello y uñas, problemas hepáticos, renales y enfermedades cutáneas. En el lugar de la investigación, existen otras plantas aromáticas y que a la vez son medicinales, como el romero, la menta, la albahaca, el perejil, la verdolaga y el tomillo. El epazote. Es una planta popular usada en la preparación de alimentos y para dolores estomacales, cólicos, parásitos intestinales, diarrea y vómito. Se recomienda tomar en ayunas en té con agua o leche. La población advierte de no dar a los recién nacidos y niños pequeños, ya que se cree puede afectar su desarrollo. Otras plantas consumidas en infusiones y que sanan son manzanilla, hierbabuena, jengibre y ajenjo. Otros recursos naturales no traséuticos no cultivados en el lugar son el nopal, el chile y la flor de colorín o zompantle. Las plantas curativas son conservadas. Se lavan y se secan a la sombra para colgar en manojos o para mantener por largo tiempo en recipiente. Finalmente, deseo compartir con ustedes algunas reflexiones que son las siguientes. Durante años, las plantas silvestres y cultivadas han garantizado cubrir necesidades básicas del cuerpo humano, de las diversas culturas del mundo. Lo que se come y se usa como alternativa médica tiene relación con el medio natural y cultural, así como con la concepción de quien lo consume y usa. En el Valle de Islahuaca, que es el espacio donde trabajamos, existe una amplia variedad de plantas alimenticias y curativas que en el espacio científico son conocidas como neutracéuticas. Las plantas cultivadas y silvestres de tradición mesoamericana han resultado ser eficaces como alimento y para curar enfermedades del cuerpo humano hasta nuestros días. En el Valle de Islahuaca se usan a través de la automedicación y en algunos casos como complemento de diversos tratamientos médicos científicos. Espero esto haya sido de interés para ustedes. Muchas gracias.